Y ahora vamos a conocer las informaciones de la región del Cibao en Santiago, favorecen el cierre total sugerido por la Organización Panamericana de la Salud ante el auge del COVID-19. Vamos a hacer contacto con Deyanira López, ella nos presenta los detalles. Adelante Deyanira, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Contra la pandemia, aunque establecen debe haber un plan para que el sector económico no se vea más lacerado. Eso sabemos que es un sacrificio, pero en este momento para muchas personas, pero en este momento debemos de sacrificarnos algunos, porque se trata de vida, se trata de una pandemia que nos está llevando vida. Y la única forma de nosotros poder evitarlo es con el aislamiento físico que se ha hecho difícil solamente con decirlo, pues por tanto, pienso, debemos tomar medidas más contundentes y una de ellas es el cerco sanitario. Por tanto, estoy muy de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, porque pienso que eso es una de las medidas que nos puede ayudar a nosotros contener esta pandemia. Porque podrían hacerse cerco epidemiológico en la zona donde se detecten mayores niveles de contagio. Nosotros estamos de acuerdo, donde en horas específicas también, en días específicos puedan producirse cierres generales, como los fines de semana, que es donde está demostrado que es el mayor nivel de contagio. Entonces, si se hace de esa manera, nosotros estaríamos de acuerdo. Pero cualquier otra decisión que se haga, debemos de repensar a los fines de ver cuál sería el resultado, porque ahora mismo se están poniendo medidas y muchas veces no se mide el resultado. Y lo que no se mide no tiene sentido de que se realice. Otra de las sugerencias hechas por el organismo internacional es garantizar el acceso masivo de la población a las pruebas para poder detectar los casos sin que se registren los congestionamientos en los laboratorios. Cambiamos de información y la sociedad civil aquí en Santiago considera que los temas de salud, educación y corrupción son de los principales que deben ser intervenidos de inmediato por el presidente Luis Abinader. Indicaron, hay altas expectativas y que han depositado su confianza en que Luis Abinader y demás autoridades del nuevo gobierno transformarán a la República Dominicana y no se dé cabida a los temas históricamente que han empañado la nación, como es el caso de la corrupción e impunidad. La corrupción, que ataque a la corrupción, Leónel Fernández es el culpable de todo lo que ha pasado en este país. Leónel Fernández, no era Nilo Medina, Leónel Fernández. La corrupción y cosas. La corrupción, como este es lo que es corrupto que ha robado a la calle. Eso es lo que yo creo que es lo primero que debe de hacer. La educación es la que yo creo que él debe de tomar. Lo único que yo quiero que Abinader haga, que los ladrones con manos duras con ellos, oíste, y a trabajar todo el mundo. Todo el que le ponga la mano hay dinero, que los metan presos. A trabajar todo el mundo, pero ya tú sabes, como hombre serio. La ciudadanía apuesta a una mejor nación donde haya oportunidades para los hombres y mujeres de trabajo y cárcel para quienes por encima de las carencias del país han atentado contra el erario. Y para finalizar, las autoridades policiales han informado sobre una serie de hechos lamentables y han establecido que cuatro personas en las últimas 48 horas han fallecido, han muerto. Tres en hechos violentos y uno por suicidio ocurridos en comunidades diversas de Santiago. Durante una discusión, supuestamente al intentar sustraer guineos de un camión en la avenida Valero, en el hospedaje Yaque, murió por heridas de armas blancas Oliver Rafael Vargas García, de 42 años. El agresor, Rogelio Díaz Pérez, fue apresado por las autoridades. Dicen que no hubo ningún tipo de discusión. Eso es lo que nos dicen, que nunca tuvo ningún tipo de roce con él. Simplemente le tiró y ellos inclusive van a hacer una prueba porque había una cámara. Pero ya ahí no vamos a interagir cómo fueron los hechos, porque en realidad no sabemos. Tenemos que hacer justicia porque en realidad él no fue a un perro que mató a mi papá. Y eso no se va a quedar así. Mientras que Batien Wilberson, de 33 años de edad, fue hallado colgado en una vivienda en la comunidad Laguna Prieta del municipio de Puñal. La decisión de suicidarse supuestamente fue motivada por deudas económicas de acuerdo a la versión de familiares. En tanto que durante un enfrentamiento a tiros entre bandas rivales que se disputaban el control de puntos de drogas, dejó como saldo dos personas muertas, incluyendo a un adolescente. Hasta aquí las informaciones desde Santiago. Retorno a Santo Domingo. Buenas tardes, Jim. Teñanira, muchísimas gracias. Muy buenas tardes también para ti allá en Santiago.